Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal. Este partido gratis y además totalmente en vivo y es que como sabemos este partido únicamente será transmitido por Canal 5 y así que si tú no te lo quieres perder crack te recomiendo que me regales un minuto de tu tiempo que te quedes hasta el final y es muy importante que te suscribas a este canal y una vez que te hayas suscrito activa la campanita de notificación para que no te pierdas de ninguno de nuestros videos. Y sin más que agregar cracks comencemos. Y bueno amigos tremendo partidazo tendremos ya que la selección de México los dirigidos por el Tata Martino viajan hasta Jamaica y se enfrentan en cancha del estadio National Stadium Independence Park. Así es amigos rápidamente como es que llega el conjunto de Jamaica como sabemos se encuentra en la sexta posición de la tabla general con apenas 7 unidades. Jamaica viene a empatar en noviembre 1 a 1 ante Estados Unidos por lo que ahora frente a México la tendrá bastante difícil. La selección de México por su parte como sabemos se encuentra en la tercera posición de la tabla general con 14 puntos. Necesita sacar los 3 puntos para recuperar el liderato de la zona. Amigos la selección de México viene de caer 2 a 1 ante Canadá y ahora frente a Jamaica buscarán sacar los 3 puntos. Y bueno amigos el partido entre México y Jamaica lo podrá seguir por la señal en vivo de TuDN en este caso va por el Canal 5 y dará inicio a las 6 pm hora del tiempo del centro de México. También puedes buscarlo en la página o la aplicación de TuDN ya que ahí lo estarán pasando gratis y además totalmente en vivo. Ojo amigos este partido únicamente va por TuDN ya que TV Azteca no lo transmitirá. Cracks hemos llegado al final de este video espero que este video les haya gustado, les haya servido. Y si fue así no olviden dejar su buen like y sin más que agregar nos vemos para un próximo video. ¡Suscríbete al canal!